arranco tía yo me anoto a levis y la pero así me va a ir me anoto bueno ahí juego una no tengo ni idea cómo se juega pero 390 tengo de lo les parece que voy a pasar vergüenza bueno me tocó con frederix que frederix ya frederix como es jugó en el en el ay no me sale en el de las 24 horas o para mirar y sabía de estar ah 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 yo estoy jugando con el amigo de perú ¿Qué me contuches? ¿Qué me contuches? No puedo creer, sigo pareja todavía. ¿Qué decías? ¿Que no seguís pareja? ¿Que sigo pareja todavía? Increíblemente. ¿Y por qué no seguirías así en pareja? Ah, pareja, pareja. ¡Pareja! ¡Pareja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Esta juventud está perdida. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! pensando el señor el señor quién es a frederick cuando el torneo y me equivoqué me equivoqué mal perdón te hable de table y hay gente que ya metió dos puntos que lo tiró y y y y ¡Gracias! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué mal! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha, David! ¡Ah! ¡Son las mayúsculas, me dijiste, David! ¡Me equivoqué! ¡Horrible! ¡Vale! ¡Tá, voy a abandonar! ¡No puedo, no puedo! ¡Me equivoqué! ¡No juego más! ¿Pero estabas jugando el torneo vos? ¡Sí! ¡Pero estaba jugando mal! ¡Jugué mal! ¡Venía bien! ¡Jugué mal! ¡Jugué mal! ¡No me gusta cuando juego mal! ¡Me equivoco! ¡No me gusta! ¡Jugúé mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos 19 jugadores! ¡Re bien! ¡Excelente! ¡Se sumó más gente! ¡Vamos arriba! ¡Sí! ¡Bueno! ... Hay gente que supongo ganó dos partidas al hilo. Impresionante. ¿Uno debe ser el que me ganó a mí? Dreadger. Dreadger. A ver... No, no fue el que me ganó a mí. Ah, tenemos a nuestro 64 también jugando. Natalia. Maestra. Candidata maestra. Candidata maestra. Bueno, gracias E.B. Sebastián. Buena partida. Me toda junto con ella. Con Natalia. Bien. A Natalia le fue muy bien en el de las 24 horas. Fue la segunda en hacer más puntos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí. ¿Para qué me comí acá? Uf, me sacrificó. ¡Piesala, Nati! ¿Qué me saltié? Tenemos también de Colombia a EBT Sebastián. Recién jugué con el amigo. Recién, recién. La partida anterior. Todavía se puede anotar. Quedan 20 minutos de torneo. Sí, sí, sí. Así que... Todo el que se quiera sumar... Bienvenido será. Mañana tenemos la transmisión de la Liga Panamericana con... Con... Venezuela. Venezuela. Vamos contra Venezuela mañana. Sí. Si a Uruguay le sigue yendo tan bien, me voy a desfinanciar. Jajaja. Jajaja. Mañana jugamos con los amigos de Venezuela. No hay ningún compañero de Venezuela. No hay un Perú, Argentina. No hay más. No hay un LithuáFA. No hay un millón tallo de Venezuela. No hay noch mil Bears. Ahora, Tal� Mi No hay un montón. ¡Gracias! 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 Y bueno... Me colgó la dama, la Nati... Está difícil de alcanzar, Adrienne... No, 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 no. No, 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 no. Pero él está jugando. Yo tengo que esperar todavía. Se pueden sumar al torneo, ¿eh? Apretan signo de admiración. Palabra torneo. Y listo. Sale con fritas. Como hizo recién la tía. Y como lo hice yo. Bueno. Me quedé sin rivales, tía. Así. Imposible. Imposible jugar así, tía. Se sumó el Leo Vaz. Mauricio Caraval. Aperticulis. Nuestro 64. Está Rey de Espada. Gómez. Gómez, perdón. Juan Liceo. Anta. 0KM. Féric. Cristian J. Uruguayito. Kevini. Todo un aprendiz. Luis. Luis Orozco Carpeta. Luis Orozco Carpeta. Luis Orozco Carpeta. Puede ser. El amigo de Colombia. Estamia Califa, que ayer jugamos dos veces con la compañera. Moosevic. EBT Sebastián, también de Colombia. Y Ana Cardellini, de Chile. Bueno, no me quieren emparejar, tía. No tengo rivales. Opa. Qué lástima. No. Una lástima porque así nunca voy a poder mantener, pelear por el primer puesto. Entonces, por las dudas, no aprieto seguir en este momento. Dale, tía. Una partidita, tía. Nunca, nunca hemos jugado hasta ahora. No va a ser hoy la primera. Y en público. Y en público, exactamente. Nunca jugamos, es cierto. Opa, me tocó. Me tocó, me tocó. A ver. Me tocó con ANTA 0KF, de Argentina. A ver. Se me colgó, se me colgó un mato, ¿eh? ANTA. A ver. Lo estoy jugando con Uruguayito, ¿eh? Atención. Un hueso duro de rober Uruguayito, ¿eh? Ajá. Tenemos un duelo muy particular, Elijo. Un duelo muy particular. Estoy mejor, ¿eh? Sí. Se nota, ¿no? Que estoy mejor de salud. Ay, 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 ay. No se me queje, tía. No se me queje. No se me queje, tía. Encontré la forma De hacer que los hosteos sean automáticos Y un comentario Para Orniz Si Orniz está por ahí Que eso que me mandaste Era viejo Porque ahora ya no están más esas opciones Se ve que lo pusieron Estaba buenísimo lo de poder programar un estreno Con un video subido Pero no está más Se ve que lo descontinuaron Lo discontinuaron Porque esa publicación es de 2018 Y se ve que la gente de Twitch Decidió deshacer esa opción Porque no aparece más Así que bueno, muchas gracias, lo intenté Lo que sí pude hacer fue una repetición Que no había podido La voy a poner de vuelta Cuando termine este vivo Así por lo menos se transmite entera Y capaz que ahí queda en el En la parte principal Veremos Veremos ¡Suscríbete! 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 El silencio Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición descansa El silencio Bueno, tenía un ataque ahí Estaba complicado para las negras Porque el alfil de gallas negras Estaba Durísimo este alfil Estaba complicado para los guachitos ¡Suscríbete! Estoy jugando con Aperticulus. ¿Sabes quién es, no? Sí, claro. Aprendabas por las dudas. Pero no lo vi en la trivia jugando. ¿Ah, no? No Ah, nos faltó la trivia La profesora estaba estudiando Yo le dije que podía estudiar Que estaba bueno que estudiara Para Ir adelantando Por eso Entonces dije, espera que sea el torneo Y ahí pima Y ahí pima Y ahí pima ¿Me duermas, tía? No, no, estoy jugando una partida Opa, pero del torneo, ¿no? No, no, del torneo no me animo Están muy salados todos Bueno, en bloque Te me colgaste ahí en bloque Te dejaste las dos piezas en la línea Me dejaste la séptima Y eso Lo pude aprovechar Vi una, vi una Bueno, esperando rival, ¿eh? Ya no sé si me da el tiempo Quedan cinco minutos y medio Bueno Bueno Casi terminando ¿Qué hora estamos? A ver, a ver, a ver Que no había visto la hora 23.39 Hoy sí que estás para comer un heladito, tía Sí, qué rico Me vienen poniendo Me vienen a cuento con ese heladito Me tenés que pasar la dirección y hago pedido ya Lo que pasa es que la otra vez Yo hice el pedido del helado para vos El problema es que me olvidé cambiar la dirección Y me llevó a mí Ah, qué vivo Así cualquiera Eran las dos y media de la noche Y dije, ta No te voy a estar molestando Mandando mensajes Para que me pasas la dirección Y otra vez pedir un helado ¿Viste cómo es? Y todo un caballero O sea, a cierto horario Ya no se puede molestar a las damas Pero ta Sabés lo que lo comí Estaba riquísimo Bueno Siempre se puede Arreglar El error Bueno 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 Uy, casi juego a torre H4 Qué horrible lo mío Casi juego a torre H4 en esa posición Con Cristian Cómo me equivoqué Villan ¡Suscríbete! 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 Bien ahí, tía Mis felicitaciones, tía Bueno, ¿y cómo está la gente? ¿Cómo está la gente mirando? ¿Cómo va la cosa? Tenemos en el torneo Tenemos que quedan 12 minutos No, 12 segundos 12 segundos Ya termina Vanau primero con 18 puntos Gómez Juan Eliseo con 11 segundos Leo Vaz Bueno, y terminó Y terminó ahí ¿Cómo terminó, tía? ¿Vos qué tenés ahí? Laos 64 con 18 puntos en primer lugar Gómez Juan Eliseo repitió Segundo lugar y los dos lugares Felicitaciones 11 puntos Y Leo Vaz, 1991 Con 10 puntos En tercer lugar Así que felicitaciones a Gómez Juan Eliseo Que cumplió lo que dijo Segundo lugar en los dos En las dos cosas Felicitaciones Bien ahí Y yo además gané un Un blitzken por ahí Así que Bueno Este Le saqué unas tablas al tercero Me sirve Dice que es dos Hay que sumar Hay que sumar La cosa es sumar Sí, por supuesto ¿Saben qué? Quería mostrarles una combinación Que tenía mi compañero acá Quiero verificar una cosa Denme un segundito Les quiero mostrar algo Que me parece súper interesante Creo que fue más Más acá A ver A ver cómo fue A ver si Si puedo Darme cuenta En qué momento Aquí Aquí ¿Saben qué? Me parece que acá Mi rival Tenía alfil por G2 No puedo comer de dama Va Me está amenazando la dama Aviso por las dudas ¿No? O sea Si saco la dama Me está comiendo la torre Si como de dama Me colgo la torre Entonces tengo que comer de rey Y entonces me pega jaque Me voy al rincón Y me hace perpetuo Jaque Jaque Y me hace perpetuo Miren qué linda combinación Que tenía acá el negro Me pareció verla Pero cuando la vi Dije Cuando jugué torre 1 Dije Uy, ¿qué hice? Me agarraba la cabeza No puede ser No puede ser tan zapallo Tengo peón de más Tengo que ganar Podía haber jugado caballo de 3 Y seguir pataleando Y aguantar la posición No, jugué torre 1 Y al toque dije Mmm, al fin Porque todo me parece Que me hace tabla Porque no tiene este jaque Ah Si habrá que estar atento A las combinaciones ¿No? Lástima que las veo después Cuando salté la torre Fue como Mmm Un clic A ver, Juan dice Y en las dos trivia Y los dos torneos Segundo Me da sugo el 2 Ya fue ¿No? Ah, está bueno Bueno, gente Nos vamos despidiendo, tía Bueno Vamos a por ese heladito Por supuesto Pero antes de irnos Les recuerdo Mañana no hay descanso En el campeonato del mundo Pero voy a estar transmitiendo El match entre Uruguay Y Venezuela Por la Liga Panamericana De Ajedrez Rápido Un 10-2 Va a ser a las 22 22 horas, perdón Voy a estar desde las 22 Hasta las 23.30 Y no solamente vamos a estar jugando Ese match Sino que después Como siempre Me quedo conversando Y analizando las partidas De los compañeros Y bueno La mía también Si me la piden Y esas historias Así que bueno Con eso Me despido a todos los compañeros Que nos siguieron Muchas gracias a vos, tía Por estar ahí Haciendo el aguante Así que No, gracias por la invitación Y dejarme participar Sigan mi canal Sigan mi canal Eso fue Una voz del más allá Este Pasá, pasá Pasá el canal Una vez más Una vez más Una vez más Y se hacen seguidores Tenés que poner Un robot Que diga Sigan el canal De la tía Vicky Ah, tenés razón Vamos a hacerlo Bueno Bueno Estoy pasando mi canal Bien Te pasé por privado A ver si todavía está Alguien que estaba bueno Para hacerle un raid Ah, ok A ver Pero no sé si todavía Está transmitiendo Ah, lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco ¿Sabes que lo conozco? Son ocho los monos Bosco lo bosco Será rosco ¿Están todavía? No sé A ver Déjame ver Vamos al canal de la tía Y pongan todos Venimos del Nau64 Está, está Hago el raid Chau tía Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Ahí, en diez segundos Nueve Venimos del Nau Dice Lale Bueno, tres segundos Hago el raid Ahora sí Nos vemos Bueno, hasta luego